bueno pues hola hola bella gente de youtube pues acá les traigo ahora un vídeo a ver déjale bajo a la música ok este el vídeo se trata de cómo iniciar green show porque al parecer subí uno y como que no lo entendieron o yo no me explique bien entonces la idea de iniciar este juego tan difícil va a ser este pues crear un muro lo que es a todo alrededor por eso ahora lo voy a dar bien específico lo que es todo alrededor se va a crear un muro porque lo que es en la noche viene lo que es el night west y pues ya ven que no duramos ni tres segundos contra él entonces la idea es farmear acá primero que nos den el mapa para que podamos salir vamos a sacar la primera bueno pues ahí dejamos eso ahorita no lo ocupamos a ver bueno vamos a limpiar primero la zona como les dije y pues lo primero es crear la mochila vamos a matar estos estos símbolos para muchos se preguntan pues esto nada más sirve para alejar al night west cuando viene es lo único uso que tiene hasta el momento vamos a limpiar todo ahora les puse algo de música de fondo para para que no sea tan aburrido primero recojan todo 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 ya ven que cuando salgan afuera el mapa van a encontrar lo que es el digamos lo que venía haciendo el choque del avión de last day on air como lo explica anteriormente ok le vamos a dar auto y ahora sí vamos a crear la primera ya ven que lo primero que hay que hacer los primeros puntos que nos dan pues es en lo esencial que sería la hacha y el pico nos creamos una de cada uno y ya él comienza a limpiar todo va a ser un video largo algo un poquito largo para explicarles bien todo lo lo la mecánica que tiene el juego bueno le vamos a quitar todo el volumen al juego para que se escuche la música ya que farmé todo lo que es la madera no van a gastar lo que es la madera los símbolos estos que están aquí en el piso estos estos son los que los que se utilizan para alejar al monstruo de la noche si es que si no tienen la la antorcha la antorcha pues este solo se vienen para ahí y ya lo combaten a ver vamos a ver ok ya está yendo bueno vamos a crear vamos a usar ahorita lo que es este el cadáver como depósito vamos a ponerle auto otra vez vamos a crear otra hacha en el cuadro este no dan suficiente madera para sellar todo para hacernos un buen este cuadro ahorita como una casa la casa la primer casa digamos y 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 Ok ahora que ya está limpio de que no hay madera Bueno quedaron unas piedras pero Bueno acá todavía tenemos un árbol Vamos a talar Bueno como les dije primero la vamos a ver Ok primero hacemos la mochila la vamos a prender Y ya la creamos ya tenemos nuestra primera mochila Y vamos a ver cuánta madera tenemos Esto de acá lo pueden farmear después Como les digo empecé un video para enseñarle a muchos Que pues están dice y dice como se inicia Y para no usar malos puntos A ver vamos a ver tenemos Tenemos 72 de madera Y esto nos ocupa 2 Bueno lo primero Es lo esencial Yo lo primero que hice fue hacer un Un cuadro al centro De 3x3 Que sería mi centro Cuando les enseñe mi casa Lo verán Recuerden que este video es nada más Para como lo inician Les da exactamente madera Para crear una casita acá al inicio Que esto sería como para defenderse Del night west Perdón Y ya pues se crean un cofre Le damos a prender Ok Y nos creamos los cofres Que nos alcance acá el material que nos da Bueno recuerden que este no es mi Vamos a guardar esto allá Recuerden que el cuerpo lo pueden seguir utilizando como depósito Yo todavía lo sigo utilizando Y ya pues acá dejan esto Bueno disculpen mi música Pero la tengo acá de De youtube Ok como pueden ver Nomás salen Ya les aparece lo que es Acá pues vamos a decir que es el accidente Un accidente Y ya pues le dan ir De dos viajes se pueden traer todo Es la misma temática de De todos los inicios De cada partida Le dan entrar Y pues acá pues Aquí no hay zombies Aquí pueden raidiar todo Todo esto les va a servir Para lo que es Lo que van a ocupar Bueno vamos a decir Que es la radio aquí Lo que es lo de los cuervos Recogen todo Aquí les dan armas No No Pueden dejar la espada que les dan Pueden dejarla en la casa No se la pueden traer Si ustedes quieren Como quiera aquí les dan Aquí no hay zombies Bueno si sale uno de vez en cuando Pero Son pequeños Vamos a A darle equipar A la pequeña ropa Que nos van dando Para ir a A ahorrar espacio Como pueden ver Aquí nos comienzan a dar las vendas Y aquí hay más símbolos De esos satánicos Digamos Para alejar lo que es Al night west O otra cosa Esto es esencial Que lo vayan guardando O lo utilicen Como ustedes lo quieran Pero esto Donde quiera que lo encuentren Guárdenlo Y llévenselo Porque eso les va a servir Eso es lo que se ocupa Para hacer estos Para hacer eso Hoy lo quiero dejar bien explicado Van a ocupar Lo que es esta Que sería como una botánica Digamos Este Poco a poco Van a ir recogiendo Todos estos Este ítem Lo que es la madera Ok Como les dije Los zombies de acá Son muy débiles Y ya pues Ok Les sigo explicando Van a ocupar eso Para hacer estos de acá En la misma máquina Esta Les va a pedir Les va a pedir Vallas De lo que son De estas No De las otras Con esas Es un proceso Ahí les va a decir Pero si vayan guardando eso Es muy importante Porque eso Son los Los botequines Les llena completamente Lo que es la vida Vamos a equipar los guantes Esto Lo pueden dejar Esto no sirve Para nada Ahorita Ok El arma así El arma si El arma si se la pueden llevar El arma es muy importante Antes de irse Chequen Todas Todo lo que es Esto Esto si Donde lo encuentren Llévenselo Porque eso es Super importante Porque Con eso Van a poder crear Lo que son Estos Lo que es El uniforme este Que es el mas fuerte Que tiene ahorita El juego Que es de 400 Porque Con eso Es que se hace Esto El bronce ingot Es Primero se hace Esta Que es Con Lo con El Bueno Se me olvidó El nombre Se me fue Pero Primero van a hacer Este Y despues Van a Van a Van a combinar Este En el horno El horno Es esencial Que lo hagan Ahorita Nomas lo aprendan Y ya van a Para que comiencen A hacer Lo que son Los Que les dije Que serían Estos El bronce ingot Para que los vayan Coleccionando Vayan teniendo Bastantes Bastantes Cuando ya lleguen Lo que es al nivel 50 45 Perdón 50 creo que era Si si es 50 Es 50 Ya van a poder Crear lo que es El traje completo Y ya van a tener Suficientes de estos Ocupan 12 Para hacer el traje Pero no No es muy fácil De hacer Bueno ahorita Lo vamos a dejar Para llevarnos En el siguiente viaje Vamos a abrir Todos los cofres Y le dan Coger a lo que ya tiene Después solo se va A ir para ahí Esto Es super importante Que lo vayan Guardando también Porque con esto Es que van a crear Todo lo que son Las armas Pero ya Nos lo llevaremos En el siguiente viaje Que ahorita mismo Lo voy a hacer En la demostración La comida Pues es esencial También que la guarden Llévense primero Lo que es Este La comida Bueno la venda Lo vamos a ir ya Equipando Para que nos de un espacio Más Que podamos llevar Otra cosa Como les digo Acá está esta Miren Acá están las tres Como se utilizan Primero les dan esta Luego la van a llenar Con las vallas Ok me está pegando Un lobo Bueno les sigo explicando Primero la van a llenar Con las vallas Y luego después Las van a Les va a pedir Este Lo que es el otro Que le enseñe Para poderlas hacer Miren Van a ocupar Una de la tela Las vallas Estas Holyberry Y pues Esa que Acabo de encontrar Yo acá Ahorita Que sería esta Así es que Ahora les voy Explicando bien El juego Paso a paso Si van Andando De los vecinos No se lleven Este Hachas Y esas cosas Porque no les va a servir De nada No pueden Romper nada Si van Váyanse Solo con la mochila Y un arma Porque van a encontrar Este Ahí hay Este de todo Bots Ahí este Zombies Lobos Osos De todo tipo De animales Ok Necesitas Ok No Ok Este es Oh Aquí encontramos ya El primer mapa Ok Aquí me está pegando Un zombie Vente Un leproso Este es el primer mapa Que este les va a Indicar Donde está La La mazmorra Le dan leer Ok Ahí ya se activa Cuando salgan de aquí Automáticamente Los va a llevar ahí Pero no vayan Pero no vayan todavía Como ven Acá está otra arma Bueno Esa ya la llevamos Ahorita Ahorita que vayamos Las cadenas Las cosas En lo que es la comida Pues da 40 Ahí dice Food 40 Y drink 5 O sea es 40 de comida Y 5 de agua Y ahí dice Y ahí dice Que en total Suma 80 De tiempo Porque se va Llenando la vida Momentáneamente Ahorita verán Porque Ahí pueden ver Miren Se va a llamar Se va a lo que es Este La vida Del Del personaje Y el agua Si es Este Automática Vamos a darle otro Estas no los pueden No sirven ahorita Esto si Porque cuando creen El pozo Ahí van a poderlos Rellenar Vamos a llevarnos Cosas importantes Ahorita Como Lo que les aconsejo Que se lleven Primero Es lo que es Este La hierba Esta La fibra Perdón Eso La van a ocupar Y la madera Que tienen en la casa Para hacer los cofres Bueno En el siguiente viaje Creo que casi Se alcanza a llevar todo Oh Otra cosa Otro consejo Cuando lleguen A su casa Dejen lo que es Todo Completamente Hagan los cofres Y hasta la ropa Que lleven puesta Quítensela Y déjensela Déjenla allá Porque aquí Van a encontrar La ropa Hay más ropa Acá Bueno Vamos a ir A dejar esto También el arma Lo dejan allá O se traen una Ok Como pueden ver Aquí automáticamente Les dice Que si quieren ir allá Que les muestre Donde está O solo le dan cerrar Este show Pues significa Muéstrame Y acá está Lo que es La fortaleza Esta Como el bunker Digamos Pero pues ahorita No vayan todavía Ahí van a encontrar Lo que es un traje Y una espada Muy fuerte Para Pues para los Que quieran ir Como les digo Lo primero Que les aconsejo Que hagan En el primer fameo Que hagan Pues vienen A esta zona Que es La más cercana De madera Y este Ocupan como Como cien O cien cincuenta En total De madera Para forrar Todo lo que es La orilla Como ven Ahorita está de noche Cuando regresan En cualquier momento Va a venir Este Lo que es El El monstruo De la noche Y ya se van a poder Defender acá adentro El no puede entrar acá Y si entra Pues ustedes se salen Por las puertas Por eso Es que yo le puse Cuatro puertas Para por si El se mete Con ustedes Pues pueden salir Lo que les aconsejo También es que pueden hacer Lo que es la antorcha Ahorita El monstruo de la noche Pues le tiene miedo Al fuego A la luz Vamos a crear Más cofres Ahorita Bueno vamos a comer esta Para que haya otro espacio La pala Es muy importante Que se la traigan Porque la pala Es lo que van a ocupar Para hacer El pozo ¿Dónde está el pozo? Está acá Miren Van a ocupar La pala Acá está la pala Es un arma Sí pero no la ocupen Todavía Esa guárdenla Y téngala ahí Es muy fácil De hacer el pozo Como pueden ver Van a ocupar Este barril de miel El lazo La soga Como lo quieran llamar La roca La madera Y la pala La pala No la vayan a ocupar Bueno vamos a crear Lo que es Otros tres cofres Ok vamos a ver Vamos a ver Vamos a dejar todo Lo que les aconsejo Que no hagan todavía Lo que es El El huerto Lo que es este Lo que es el El jardín este Para crear las Cebollas O no sé Que son Como apio No sé Pero bueno La cuestión es que es vegetal No lo hagan todavía Dejen Dejen Lo que es este A ver Lo que son las vendas Déjenlas también Para que lleven Un espacio extra Y como les digo La ropa Déjenla también Porque allá van a encontrar Así van a poder Traer más Si tienen alguna duda Pues pregúntenme En los comentarios Bueno ahora si Nos vamos a regresar Bueno me voy a llevar El arma Porque no recuerdo Si yo dejé una Ya Como pueden ver Este lo pueden seguir Ok Vamos a llevarnos Una antorcha Eso que no se les olvide Que no se les olvide La antorcha Porque ya está de noche Mire se ocupan Dos de madera Dos de lazo Y tres de fibra Vamos a ver Tengo dos Vamos a ver El lazo Tengo dos Bueno ahí tengo más Pero fibra Creo que no tengo Me falta una Oh oh Vamos a esperar Aquí creo que dejé otra Si no me equivoco Ahorita va a venir Este El night west Me va a seguir Oh oh Creo que me olvidé De De hacer lo más importante Y yo creo que Bueno como quiera Tengo estos Para agullentarlo Vamos a ver Oh si Aquí está una Bueno Que a mi se me olvidó Pero que no se les olvide A ustedes Por eso pues Les estoy mostrando En este video Los animalitos Pues no los maten Si quieres Para que los tengan De mascota Yo no los he matado Como pues Tenían la experiencia De last day on air Pues no los maté Y los dejé ahí Así es que son Son los Los compañeros De casa de él Vamos a crear Lo que es la antorcha Le vamos a prender Y este Y pues ya la hacemos Como les digo Eso es esencial Que se la lleven No la vayan a dejar ahí Porque si no Pues Los van a matar Mi consejo Que las pongan acá Solo con un Con un toque A la antorcha Y ya se enciende Tocan la antorcha Aquí donde está El ataque Una vez Y ya se enciende Y ya pues Él se va Bueno Vamos a ir a recoger Lo demás Vamos a ir a recoger Ok Y ya pues Ya aquí Como ya Se van a llevar Todo Como les digo Tengan la antorcha Acá Solo un toque Inmediatamente Va a prender Nomás que no la mantengan Prendida en el brazo Porque se acaba La antorcha Es un arma Que se acaba Pues fuera raro Que no se acabara Verdad Porque es un trapo Que está prendido Y se va desgastando Esta es un arma También Es muy raro Que la den Solo en la En la zona De tres calaveras Acá dice A ver Dice Now you have Some help Ok Dice de que Ahora ya tienes A alguien Con quien hablar Vamos a ver Se va la comida Esto es muy fácil De hacer Y les aconsejo Mucho que hagan Muchísimo Yo tengo dos cofres Llenos ya Bueno Pedro Yo ya voy muy 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 adelantado Oh Deje una cadena De hoy O no recuerdo Pero si Eso es muy fácil De hacer Donde quiera que vayan Van a encontrar Cuero Y se lo llevan Y ya lo ponen A secar Como ven Acá está la ropa Que les dije Esto pues no sirve Absolutamente de nada No se lo lleve Más que van a gastar espacio Igual Quiero ver Igual Estas cosillas Lo que si Les aconsejo Que se lleven Es la tela La La Como ven Acá está esta Pero ahorita No me la llevo Prefiero Darme cosas Más importantes Como la comida A ver Lo que es Lo que es el reloj De arena Oh Aquí está Este no se lo lleven Eso es Algo que No es importante Ahorita No lo piden Nada Nada En el juego Te lo pide Ahorita Bueno Y de esta manera Es como se inicia Este juego Espero no Estarlos aburriendo Por eso les puse Música de fondo Bueno No se si sea de su agrado Pero me gusta la música Electrónica Bueno Como ven Ya chicamos todo Y hay un poco De madera Pueden llevarse la madera Pero Bueno Vamos a llevarnos Veinte de madera A ver Pero no Creo que no No traje piedra Ok Bueno Cuando ustedes vengan Tráiganse una hacha Como pueden ver Para que se lleven Toda esta Toda la madera Porque hay mucha madera Pueden llevarse Veinte Un veinte de madera A ver O pueden llevarse Cuarenta Se comen las vallas Ya se llevan Cuarenta Quiero ver Si pero todo Es muy importante Como les digo Esto es esencial En el juego Bueno Vamos a ir Vamos a la casa Veintisiete Bueno Yo voy a Gastarlas Ustedes le pueden dar Caminar si quieren Pero yo para mostrarles Cuando vayan A la zona De dos De dos calaveras Les van a dar Este Lo que es El Bueno Vamos a dejar Cosas ahorita Aquí Aunque ya va a venir Este a golpearme Si no me equivoco De aquí Nadie le va a robar Las cosas Porque no hay Multijugador Vamos a ver Vamos a dejar Todo acá Y la antorcha No se la quiten De ahí Porque está de noche Nada más de día La pueden guardar O la pueden usar Como arma Como ustedes gusten Y como les digo Lo esencial Es que La primera madera Que farmeen La primera madera Que farmeen Este Cierren todo Lo que es alrededor Es muy fácil Le dan Le dan Este A ver Vamos a agarrar Algo de madera Bueno Me voy a quedar Acá adentro Por si viene Aquel Que no me mate Cuando yo inicié Me puse a crear De esta manera Así Y me aleje De la pantalla Y de repente Solo me dijo Estás muerto Y ya Ahí decía Te ha matado Night West Ok Ahí fue cuando Lo conocí Y por eso Les digo Que ya tengo Experiencia Entonces lo hacen Desde adentro Para construir Y ya pues Le van dando Construir Es muy 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 fácil De hacer Sellan Todo lo que es Alrededor Le ponen Puertas Pues donde Ustedes quieran Háganlo Nada más En las orillas Acá No en el No así Así no No le sirve De nada Nada más Es para que no se Mente Como les digo No hay multijugas